Gracias. 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 ¿Empezamos? Perfecto. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra atención en este acto en el que presentamos la programación cultural de febrero de 2021 de la Red de Centros Culturales de Castilla y León. Como todos sabemos, ante la crítica situación epidemiológica que la comunidad está atravesando en este momento, el pasado 21 de enero la Junta de Castilla y León acordaba suspender la actividad presencial de todos los centros culturales de gestión autonómica, entre los que se incluyen bibliotecas, archivos, museos y otros equipamientos culturales. El objetivo principal de esta medida es que desde todos los sectores de actividad, también desde la Red de Centros Culturales de la comunidad, podamos colaborar en el esfuerzo solidario y colectivo que el conjunto de la sociedad viene realizando a lo largo de estos meses para frenar los efectos de la pandemia. Una decisión que conlleva la suspensión temporal de la actividad presencial de los ciudadanos en estos centros, pero que en ningún caso supone la paralización total de la labor que en ellos se realiza para garantizar en todo momento el derecho de los ciudadanos a la cultura como un servicio esencial. Un derecho del que no podemos prescindir y que en esta situación excepcional adquiere si cabe un valor significativo, puesto que la cultura es en buena medida el alimento de nuestra mente. Así le afirmaba recientemente el ensayista y profesor de la Universidad de Calabria, Nucho Orcine, con palabras que en esta difícil situación expresan con certeza la importancia de la cultura para la salud y el bienestar de las personas, para infundir ánimo en esta situación y también para construir una comunidad más solidaria. La cultura no puede parar y nuestra responsabilidad como servidores públicos es facilitar su acceso a los ciudadanos, prestando con normalidad los servicios digitales en Eviblio, Castilla y León, Cinecil, Canal Cultura, que se han venido mejorando y ampliando desde el pasado mes de marzo en el marco del plan de reactivación de la cultura y también impulsando una programación cultural diversa, gratuita, de calidad y fácil acceso, que se renueva cada mes con nuevas propuestas y actividades y que se adapta de forma permanente, y así lo estamos viendo, a las condiciones que nos impone la evolución de la pandemia. Lógicamente, la programación de este mes de febrero no es ajena a la suspensión de la actividad presencial en la red de centros y ello ha supuesto que algunas actividades hayan tenido que aplazarse o adaptarse a un formato digital. En la Consejería de Cultura y Turismo venimos trabajando en los últimos meses en la adaptación y difusión online de la programación cultural de los centros, impulsando la creación de nuevos contenidos virtuales y reforzando las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías de la comunicación para ofrecer una renovada, completa y variada agenda cultural a la que pueden acceder todos castellanos y leoneses desde sus casas. En el mes de febrero, la programación cultural de la red de centros ofrece un total de 558 actividades que, a tenor de la situación actual, se podrán disfrutar en su mayoría en formato streaming, en los perfiles de las redes sociales y a través de los seis canales activos en YouTube de Cultura Castilla y León. Una programación que quiero remarcar se adaptará en todo momento a las condiciones que impone la evolución de la pandemia. Dentro de esta nueva programación se incluyen 52 exposiciones temporales, cerca de 45 charlas y conferencias, cursos y encuentros, 33 actividades musicales y conciertos, 10 espectáculos de artes escénicas, 8 ciclos de cine, cerca de 102 cursos, talleres y actividades de animación a la lectura, presentaciones literarias, una atractiva oferta de actividades didácticas y familiares y 174 actividades online. Tanto los museos regionales como los provinciales presentan diferentes propuestas para acercar online sus exposiciones y colecciones a los ciudadanos. Es el caso del Museo de Ávila, que ofrecerá por streaming la presentación de una de las destacadas piezas de su colección, como es el Arca de Caudales, procedente de Piedraíta. La Biblioteca de Ávila incorpora varias propuestas en formato digital, entre ellas el concierto dedicado a la música latinoamericana y española, a cargo del guitarrista Sergio Fulqueris, acompañado por Silvia Luchetti, así como los ofrecidos por la Asociación Musical Abulensi Tepsicore. En Burgos, el Museo de la Evolución Humana presenta una ambiciosa y completa programación online, con visitas y recorridos en directo a sus exposiciones temporales y ciclos digitales, que incluyen conversaciones y encuentros online con escritores y periodistas de relevancia nacional, como Rubén Amón, Ernesto Mayo o Javier Díaz Gil, entre otros. En León, tanto el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León como el Museo de la Siderurgia y la Minería, situado en Sabero, seguirán mostrando su actividad cultural a través de los canales online de ambos centros museísticos, con visitas en directo a las exposiciones que actualmente ofrecen estos centros. También, el Archivo Histórico Provincial de León propone por streaming una interesante conferencia sobre la restauración de los relojes de la ciudad y su contexto en la comunidad autónoma, y desde la biblioteca pública de esta ciudad se han programado talleres de creación de fanzines y cuentacuentos para los más pequeños. En el marco de la muestra de cine de Palencia, la biblioteca pública transmitirá por streaming el encuentro con el escritor Santiago Lorenzo y el concierto de músicas étnicas improvisadas dirigido a un público familiar. La biblioteca de Salamanca nos invita a profundizar en la música barroca a través del ciclo Barrocos Imaginarios, con las conferencias de Nieves Rupérez, la Venecia de Canaleto, entre realidad y ficción, y el COHAC, los caprichos para violonchelo solo de Josep Dalbaco. La biblioteca de Soria ofrece por streaming y, a través de los canales de YouTube, Virtu Cuentos y Talleres, y en Zamora, el Museo Etnográfico de Castilla y León mantiene su programación de actividades online, mientras que la biblioteca pública incorpora diversas actividades a los canales de YouTube. La música estará muy presente en esta programación de la mano del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, que ha programado por streaming diez conciertos didácticos que podrán seguir los alumnos de los centros educativos interesados en participar en esta iniciativa. Y desde la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel de Libes, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León también ofrecerá por streaming el concierto del abono 8 de la temporada de invierno. Quiero destacar muy positivamente la variedad y la calidad de esta programación cultural en esta complicadísima y dificilísima situación y expresar mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a la profesionalidad y al extraordinario esfuerzo realizado por los equipos directivos y profesionales de la red de centros para readaptar en tan breve tiempo sus programaciones a formatos digitales y online, demostrando en todo momento su compromiso con los ciudadanos y con la cultura como servicio público. Un modelo que en este momento se afianza en el entorno digital y que debemos fortalecer con el apoyo de los ciudadanos que cada día muestran su fidelidad hacia estas instituciones culturales, tal y como se refleja en los datos alcanzados, por ejemplo, por el Museo de la Siderurgia, con cerca del millar de amigos de este centro museístico ubicado en el medio rural. En esta dirección debemos seguir trabajando, ya que la experiencia de estos meses y los datos estadísticos de 2020 han constatado un lógico y general descenso de las visitas presenciales a bibliotecas y museos provinciales y regionales que alcanza el 60% en comparación con las cifras de 2019. Paralelamente, el progresivo incremento… He conseguido que la mascarilla no se me caiga, pero a fuerza de abogarme. En esta dirección, como decía, debemos seguir trabajando, ya que la experiencia de estos meses y los datos estadísticos de 2020 han constatado un lógico y general descenso en las visitas presenciales a bibliotecas y museos regionales que alcanza el 60%, como decía, en comparación con las cifras de 2019. Paralelamente, el progresivo incremento en el uso de los servicios virtuales y el seguimiento de la programación cultural en redes sociales y en las distintas plataformas online nos permiten confirmar el creciente interés de los ciudadanos a la hora de utilizar estos nuevos canales de comunicación para satisfacer sus necesidades de ocio e información. Aunque sea brevemente, quiero reseñar los registros de datos a nivel digital y online más significativos del año 2020 en comparación con el año anterior y que nos ayudan a seguir apostando por este medio de difusión con el que podemos llegar a más público, más diverso y desde múltiples lugares. Los datos en los archivos históricos provinciales y el Archivo General de Castilla y León reflejan un aumento exponencial de los usuarios digitales, pudiéndose contabilizar un incremento del 128% en este último año. De igual manera, el portal de archivos de Castilla y León se afianza en el año 2020 como canal de comunicación virtual con los usuarios de los archivos y registra un aumento del 39,41% de usuarios únicos. Los usuarios de la red de bibliotecas a través de eBiblio se incrementaron un 102%, pasando de los 109.912 préstamos en 2019 a 222.465 en 2020. Y lo que es más importante, el número de altas de nuevos usuarios en eBiblio ha pasado de 5.948 en 2019 a 10.835 en 2020, incrementándose un 82%. El número de usuarios de las redes sociales de las nueve bibliotecas regionales se ha incrementado de 54.375 a 77.794, teniendo un importante ejemplo en las visualizaciones de actividades de YouTube que aumentaron de forma muy llamativa desde las 60.368 a las 107.244 en 2020. Respecto a los datos de museos, en el número de visitantes en redes sociales y el portal web de museos de Castilla y León, se aprecia una importante subida de seguidores en Facebook del 5% y Twitter del 7%, lo que ha provocado una mayor interacción generada en redes sociales. En lo que se refiere a los centros regionales, cabe destacar, por ejemplo, el notable aumento de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que ha pasado de 3.107 a 4.513 seguidores en Facebook, un 45% más, y de 1.153 a 2.296 seguidores en Instagram, casi un 100%, y de 255 a 1.760 seguidores en YouTube, un 782%. Entre los datos más significativos de los centros museísticos regionales, el aumento en las cuentas de Instagram del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con un incremento de suscriptores del 249% y del Museo de la Evolución Humana, con un incremento del 66%. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con un incremento del 22% en Facebook, y el Museo Etnográfico de Castilla y León, que ha aumentado un 292% los suscriptores de su canal de YouTube. Como importante novedad, en el último trimestre de 2020, los seis canales de Cultura y Castilla y León en YouTube, que se han creado recientemente, han tenido una gran encogida, con más de 500 suscriptores a día de hoy y más de 13.400 visualizaciones a los 175 vídeos de actividades culturales subidos hasta el momento. En nuestro objetivo de seguir impulsando la red de centros culturales de la comunidad, en este mes de febrero hemos querido destacar la importancia de un programa que acerca todos los servicios de una biblioteca pública a los 1.776 núcleos de población de Castilla y León, como es la red de bibliobuses. En una comunidad tan extensa como la nuestra, el bibliobús accede a lugares que no disponen de biblioteca estable, con el objetivo de acircar a los ciudadanos que viven en el medio rural los servicios que ofrece una biblioteca. Desde 1996, la Junta de Castilla y León y las diputaciones de las nueve provincias colaboran con la gestión de este servicio público, un servicio esencial que se incorpora a la publicación mensual de la programación cultural de febrero para informar a los ciudadanos de las 401 rutas que recorren los 30 bibliobuses para llevar la cultura a todos los rincones de nuestro territorio. Una información del servicio público que difundimos junto a la programación cultural de febrero a través de la publicación en papel el domingo 31 de enero, en colaboración con los medios de comunicación regionales y locales y a la que también se podrá acceder a través de la web de la consejería y en el enlace Cultura Castilla y León, donde los ciudadanos pueden encontrar en formato digital una visión completa y ampliada con el calendario y horarios de cada una de estas rutas. Finalizo mi intervención animando a todos los castellanos y leoneses a seguir disfrutando de la programación cultural en el mes de febrero con el deseo de que la cultura siga muy presente en nuestras vidas y, sobre todo, pidiéndoles responsabilidad en el cumplimiento de todas las recomendaciones sanitarias y de toda la normativa que ha aprobado la Junta de Castilla y León para, como todos sabemos, salvaguardar la salud y la seguridad de los ciudadanos en un momento tan complicado para la comunidad, con unos índices epidemiológicos muy altos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Vamos a iniciar el turno de preguntas y lo hacemos con Adelaida Julios, de Radio Nacional de España. Adelaida, buenos días. Adelante. Ahora, muy buenos días a todos. Muy buenos días, consejero. La pregunta que yo hago es, bueno, pues en vista de que efectivamente el uso de las plataformas online ha supuesto una auténtica revolución para la programación cultural de Castilla y León, yo quisiera saber si esto se va a mantener en el futuro cuando la pandemia desaparezca, si esto va a suponer pérdida de puestos de trabajo también en un futuro, dado que la atención, digamos, personal al cliente ya no va a ser la misma. Y también quería preguntar, bueno, pues de qué manera los ciudadanos podemos acceder a todas estas nuevas programaciones, en qué página web podemos actualizar nuestra presencia en estas redes. Muchas gracias, Adelaida. Pues efectivamente estas tecnologías han llegado para quedarse. Yo creo que sería en estos momentos dar un paso atrás el que unas herramientas y una ayuda como la que suponen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que en un momento determinado pensábamos que nunca se iban a implementar, porque no hace tanto tiempo todos hablábamos de reuniones y de las reuniones virtuales eran cuatro las que los hacían. O si hablábamos del teletrabajo o del trabajo no presencial, parecía que nunca se llegaba a imponer. Y de la misma forma, a lo que nos ayudan estas nuevas tecnologías es, como he dicho antes, a que una programación cultural muy diversa, en este caso, pueda llegar a un número mayor de ciudadanos, porque independientemente de que puedan o no tener acceso presencial, hay muchísima gente que no puede presentarse o asistir por diferentes causas. Entonces, pueden verlo desde su casa a través de un dispositivo móvil, bien sea un teléfono, una tablet o un ordenador. Con lo cual, evidentemente, como digo, lo que te permite es llegar a más ciudadanos, llegar a más lugares también, porque si algo permite la digitalización, precisamente, es una difusión muchísimo mayor. Y entonces, como te digo, independientemente de que vuelva, porque todos lo que queremos es que vuelva a la normalidad con la actividad presencial y con los conciertos y con la asistencia a teatro, a charlas, a conciertos, pues lo que queremos todos es asistir presencialmente. Pero esta es una vía que ya va a permanecer en el tiempo. Yo creo que no sería lógico el suprimirla. En relación con los puestos de trabajo, se está hablando también muchísimo tiempo en estos días de si van a desaparecer profesiones, se van a crear otras nuevas, lo que supone el mundo digital a la hora de todos estos trabajos. Hay una cuestión importante. Para que algo se pueda difundir vía streaming, vía digital, hay también una serie de trabajos o de operaciones anteriores que hay que realizar. Y eso implica también un trabajo de personas, de la misma forma que para editarlo digitalmente o para luego proyectarlo digitalmente también se necesitan personas, trabajadores, si no queremos hablar en términos de empleo. Pero esto no supone el que vayan a desaparecer puestos de trabajo, al menos desde mi punto de vista. Evidentemente va a suponer una transformación y profesiones que antes no existían se están creando. Profesiones que han ido declinando también en función del cambio del signo de los tiempos se van a ir perdiendo, pero siempre estamos en constante transformación. La atención presencial va a seguir, va a continuar, como digo, porque al investigador, por ejemplo, que visita un archivo, pues quiere ver el documento de primera mano, quiere leerlo, quiere leer un libro o quiere consultar una hemeroteca. En fin, yo creo que son cuestiones paralelas que evidentemente lo que nos están indicando es que hay un cambio de modelo, un cambio de paradigma. El mundo digital ha llegado para quedarse, es que ya es algo que es inevitable y sería ir en contra de los tiempos el suprimir ahora estas tecnologías pensando que lo que conllevan es una supresión, una disminución de puestos de trabajo. Como sabemos, además, toda la estrategia, no solamente del Gobierno de España o de las comunidades, también a nivel de la Unión Europea, está centrada precisamente en la digitalización, en la digitalización de nuestros negocios, de las empresas, de los servicios culturales, con lo cual, como digo, estamos inmersos en una transformación, quizás en una transformación muy rápida, pero a la que debemos ir adaptándonos en todo momento. Y lo comentaba también en relación con el acceso, por una parte tenemos esta publicación, por otra parte también en la página web de la Junta tenemos ahí el acceso a los diferentes servicios, en la página web de la consejería, en el canal Cultura Castilla y León, es decir, hay diferentes formas de acceder a todos estos servicios, bien en papel en este caso o bien online. La pregunta de la Agencia Europa Press la plantea hoy Juan Martín Salamanca. Juan, buenos días, adelante. Hola, buenos días, consejero. Espero que me escuche bien y que las obras que hay aquí al lado no compliquen mucho el escucharme. Yo quería preguntarle dos cosas. Uno, si tienen ya datos de cuántas empresas culturales han solicitado las ayudas, puestas en marcha por la Junta. Y dos, es relativo a una queja que nos llegó esta semana de la Federación de Teatros Aficionados de Castilla y León, que criticaban que se les hubiera dejado al margen en la programación y que, bueno, hablaban de que había 200 compañías que se podían encontrar en riesgo debido a esta decisión. No sé si tienen alguna valoración al respecto, algún apunte que hacer. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. No sé si en relación a los datos de las empresas te refieres a las ayudas a la hostelería que hemos sacado ahora recientemente. No sé si es eso lo que me preguntas. No, yo me refería a las empresas de ámbito cultural. A las ayudas un poco más que se sacaron antes. Entonces, bueno, pues si había ya alguna contabilidad de cuántas empresas se habían solicitado, se habían ofrecido a esas ayudas. Industrias culturales, fundamentalmente. No tengo aquí ahora mismo ese dato, pero no te preocupes que te lo trasladaré en su momento. Como sabes, salieron varias líneas, tanto para la liquidez como para la digitalización, la formación y el asociacionismo. Entonces, en ese momento no tengo aquí el dato, pero te lo trasladamos en cuanto lo tenga disponible. En relación a teatros de aficionados, vamos a ver, lo que hizo la Consejería de Cultura y Turismo, a raíz precisamente de la situación que estaban viviendo las compañías profesionales de teatro de Castilla y León y las diversas asociaciones que las representan, es que en función de esta situación, como digo, tan complicada en la que se suspendían, en la que se suprimían, en la que no podían tener actividad, solicitaron que de alguna manera se priorizase los contratos o se priorizase la contratación de estas compañías profesionales en la medida en que son compañías que desarrollan una actividad económica en la comunidad y nosotros atendiendo a esa solicitud, hablando con el sector, además de los distintos programas que hemos creado, como por ejemplo escenario patrimonio, que lo creamos este verano precisamente para dar actividad al sector, además de las ayudas que también habíamos sacado y además de las convocatorias para las artes escénicas que habíamos hecho en circuitos escénicos, lo que hicimos fue priorizar las compañías profesionales. ¿Esto va en detrimento de las compañías de aficionados? Puede que alguien lo pueda ver así. Nosotros ya hemos mantenido varias reuniones con el sector y con diversas asociaciones de teatros de aficionados. Nos han expuesto sus quejas, sus sugerencias, lo que podíamos hacer. Nosotros estamos trabajando en la vía de un certamen que había precisamente de teatro aficionado, ampliarlo a toda la comunidad con más representaciones. También hemos pedido un estudio de lo que realmente aportan o reportan a la comunidad económicamente estas compañías. También estamos trabajando en la convocatoria de la mesa del teatro para unirlos a todos, porque al final esto no supone el que la consejería esté en contra o a favor del teatro aficionado, esté en contra o a favor. Al final nosotros tenemos que trabajar para las artes escénicas, como no puede ser de otra manera. Tenemos que trabajar para las industrias culturales y creativas. Ellas forman parte del sector. En muchos casos las compañías de aficionados son también cantera para lo que son luego las compañías profesionales. Y yo creo que lo que se impone en este caso es que tanto profesionales como aficionados, como en este caso la Administración, no solo la Administración en este caso autonómica, porque también sabemos que hay distintas diputaciones provinciales que también tienen distintos programas con estas compañías de aficionados. Yo he hablado con algunos representantes de las diputaciones precisamente para abordar también la cuestión. Y lo que estamos viendo es de alguna forma un plan conjunto en el que se atienda tanto al sector profesional como al sector de aficionado. Como te digo, hemos mantenido ya algunas reuniones con ellos. Estamos trabajando ahora para convocar esa mesa del trabajo en diferentes programas, como es este certamen, en diferentes estudios que les hemos solicitado. Y luego abordar o aportar, mejor dicho, soluciones o alternativas entre todos los sectores implicados o todos los agentes implicados para que ambas, en este caso, compañías, tanto aficionados como profesionales, puedan desarrollar su labor de la mejor manera posible en la comunidad. En la Agencia ICAL tenemos hoy a José Luis Robledo. José Luis, adelante, cuando quieras. Hola, buenos días, consejero. Mira, yo le quería preguntar, ha hablado que los préstamos por el canal de Biblio se han incrementado un 102%. Quería saber que si con este incremento se compensa un poco la pérdida del préstamo tradicional. Gracias, José Luis. Hay una cuestión en la que si el incremento puede suponer, en este caso como preguntas, si sirve para paliar el presencial o no sirve para paliar, o si realmente supone, numéricamente o cuantitativamente que hay un afán de la ciudadanía por leer o por utilizar este servicio. Yo creo que si algo demuestra este dato o estos datos en general en cuanto a números, a porcentajes y estadísticamente, es que, en primer lugar, los ciudadanos, yo también soy ciudadano y también me he dado de alta porque no estaba dado de alta en el canal, me he dado de alta también en Cinecil, tenemos ganas de consumir cultura, de consumir productos culturales, de ver una película, de leer un libro, de acceder a un servicio que, al no poder hacerlo presencialmente, pues lo que hace la Administración precisamente es facilitar otro día, otro canal, porque de otra manera no se podría hacer. Entonces, como te digo, lo primero que demuestran estos datos es que, efectivamente, los ciudadanos tenemos ganas de cultura, tenemos ganas de leer, de ver una película o de escuchar un concierto. Y, en segundo lugar, como te decía, de que realmente la implementación de los medios digitales ha supuesto, más allá de que en un momento determinado alguien lo pueda ver como una crítica o como que esto va en detrimento de otro tipo de cuestiones, lo que realmente es una adaptación a lo que son los nuevos tiempos. Además, yo creo que en tiempo y forma, porque realmente desde marzo, cuando se decreta el estado de alarma, empezamos a trabajar en esta cuestión y vemos, sobre todo, el éxito que ha tenido. Entonces, sin querer ponernos ningún tipo de medalla, porque sería ilógico y, además, no tiene sentido, pero lo que sí estamos es satisfechos de haber realizado un trabajo de todos los profesionales, los técnicos, los equipos directivos. Pues hemos estado, yo creo que a la altura de las circunstancias de lo que demandaba la ciudadanía, que era poner a su disposición una serie de servicios que, de otra forma, no podrían utilizar. Nos dirigimos ahora a la Agencia EFE. Allí está Álvaro Gómez Sanfrutos. Álvaro, cuando quieras. Sí, hola, buenos días, consejero. Yo le quería preguntar a apenas dos meses de la Semana Santa cómo está la situación, si se van a poder celebrar las procesiones y, sobre todo, en qué alternativas trabaja la Junta de cara a cómo pueda ser el impacto en el sector turístico. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Pues hace unas semanas tuvimos una reunión con las distintas juntas de cofradías de la comunidad precisamente ante el escenario que se nos presentaba tan complicado epidemiológicamente con la situación sanitaria que estamos viviendo, de qué alternativas, qué apuestas podíamos hacer o elaborar entre todos los implicados para, ya que parece o es casi evidente que no se van a poder desarrollar los desfiles profesionales tradicionales, ver de qué forma podíamos abordar una Semana Santa diferente. Tuvimos esa reunión que realmente tuvo muy buena aceptación. Por una parte, la disponibilidad de la Junta de Castilla y León a mantener las subvenciones que se dedicaban a las cofradías y, además, cambiando los diferentes criterios a la hora de justificar, porque sabemos que, evidentemente, cuando no se pueden hacer las actividades actuales, pero a la vez también están incurriendo en otros gastos y, si estamos diciendo que queremos hacer una semana diferente, tenemos que habilitar también luego la documentación o los criterios a la hora de justificar esas subvenciones para que ellos puedan acogerse a ellas, puedan desarrollar las actividades y puedan justificarlas como tienen que realizarse habitualmente. En ese sentido, manteniendo, como digo, esta subvención, cambiando criterios y, por otro lado, también ofreciendo una programación o una actividad diferente, hablando de conciertos o exposiciones o charlas en las iglesias, en los templos, en los monumentos. Y, por otro lado, era una de las ofertas o una de las propuestas que nosotros llevábamos. Como digo, esta reunión tuvo muy buena aceptación. Ayer, tras esta primera reunión en la que también se constituyó una mesa de trabajo entre comunidad y juntas, ayer fue la primera reunión de esta mesa de trabajo en la que se habló, sobre todo, de cuestiones técnicas, de cómo se iban a poder abordar las diferentes propuestas en las que se están escuchando y se han realizado nuevas propuestas. Y entonces, bueno, yo creo que el camino iniciado es el bueno, que podemos hacer, como digo, una Semana Santa diferente, que evidentemente la repercusión en el ámbito del turismo que tiene la Semana Santa en nuestra comunidad, si están las comunidades cerradas, si están los índices epidemiológicos como están, pues va a ser muy difícil que esto reactive el turismo tal y como nosotros pretendemos. Y así estaba, además, en nuestros objetivos. Eso es muy complicado, porque en el momento en que está restringida la movilidad, pues realmente no podemos esperar que tengamos muchas visitas, de la misma forma que otras comunidades o otras Semanas Santas también están en la misma situación. Pero, teniendo en cuenta esta premisa, lo que tampoco queremos hacer es que no haya Semana Santa o que la Semana Santa pase sin pena ni gloria. No, no queremos eso. Lo que queremos es hacer o proponer una Semana Santa diferente, implicando precisamente a los principales actores de la Semana Santa, como son las cofradías. Desde la cadena SER sigue hoy esta rueda de prensa Manuel Rodríguez. Manolo, adelante. Buenos días. Manolo, tienes que encender tu micrófono. Lo tienes ahora mismo desactivado. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora perfectamente. Adelante. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, mire, consejero, buenos días. Yo quería preguntarle sobre unas quejas que han expresado hace unos días, al conocerse las ayudas que la Consejería de Cultura ha habilitado al sector hostelero. Quejas que provienen precisamente del sector de los hoteles, desde el turismo hotelero de Castilla y León, hablan de que como máximo esas ayudas, ellos han hecho un cálculo de entre 3.000 y 4.000 euros por hotel, que no les daría para absolutamente nada. Entonces, piden un incremento notable de esa aportación. Eso por un lado. Y, por otro lado, en relación a la proposición no de ley que presentó en diciembre en las Cortes el Partido Socialista para pedir ayudas a sectores como, por ejemplo, los autónomos, también los feriantes. Yo no sé si esta petición que ha hecho en las Cortes el Partido Socialista, una proposición que finalmente no salió adelante, si se ha reconsiderado por parte de la Junta, de la Consejería de Cultura. ¿Qué nos puede decir? Gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, en relación con las quejas a las ayudas, nosotros tuvimos una reunión con la Asociación de Hoteles de Castilla y León, esta semana, creo que ha sido el miércoles por la tarde, creo recordar, en la que nos expusieron estas quejas y en las que nosotros, desde la Junta de Castilla y León, una reunión en la que estuvieron presentes el vicepresidente de la Junta, el consejero de Economía y Hacienda, la consejera de Empleo y yo mismo, en las que, como digo yo, nos expusieron estas quejas en torno a la cuantía, a la situación que estaban viviendo y en la que nosotros les expusimos la situación, en primer lugar, epidemiológica, la situación que está viviendo la comunidad y luego las distintas líneas que, desde la Junta de Castilla y León, se habían puesto encima de la mesa para ayudar al sector, porque nosotros siempre decimos que estos 20 millones, que además son extra presupuestarios, yo creo que es algo que no sé si se llega a valorar lo suficientemente esta cantidad que ha puesto en funcionamiento para esta línea de ayudas la Consejería de Cultura y Turismo, que son 20 millones extra presupuestarios, para ayudar precisamente al sector de la hostelería, de la hostelería, en fin, del turismo en general, es una cantidad muy importante que viene a complementar otras líneas de ayudas que ya se han puesto antes. La Consejería de Cultura y Turismo puso en su momento 2,2 millones de euros, pero la Consejería de Empleo y Hacienda tiene ahora dos, perdón, la Consejería de Empleo e Industria tiene dos líneas ahora mismo activas para ayudar al sector. Hubo un plan de choque aprobado, además, con el diálogo social, en el que también se pusieron en marcha muchos millones de euros, bien a través de líneas de ayudas, bien a través de líneas de financiación. En el mes de abril, con este decreto que aprobó la Junta de Ayudas a los sectores afectados por la COVID, hubo también, tanto en líneas de ayudas y subvenciones como en líneas de financiación, a través de Iberaval, muchos millones que pusimos en funcionamiento, tanto para ayudar a trabajadores, con complemento de los ERTE, como para ayudar a empresas, pymes y autónomos. Nosotros les expusimos esta situación y, además, les incidimos en una cuestión que, al menos desde nuestro punto de vista, no es menor. Y es que en estos ámbitos de responsabilidad, en los ámbitos competenciales que tenemos en el Estado español, evidentemente, las comunidades autónomas tienen un ámbito competencial en turismo, los ayuntamientos y las diputaciones tienen también su ámbito competencial en esta materia y el Estado tiene un ministerio que se llama de turismo. Entonces, ese ámbito competencial del que estamos hablando parece que en muchísimas ocasiones solo se reduce a las comunidades autónomas. Nosotros siempre, siempre hemos actuado con responsabilidad, hemos actuado inyectando ayudas al sector en la medida también de nuestra disponibilidad presupuestaria. Es decir, cuando desde el Gobierno de la Nación se nos dice que esta competencia es de las comunidades y que, por lo tanto, son las comunidades las que tienen que ayudar con ayudas directas al sector del turismo, nosotros en contrapartida podríamos decir que si nosotros somos los competentes que nos dejen a las comunidades autónomas entonces negociar con Europa el montante de ayudas que van a venir tanto para los fondos REAC, para los fondos Next Generation y demás. Y eso no es así. Finalmente, es el Gobierno de la Nación el que negocia estas ayudas y son los distintos departamentos ministeriales los que posteriormente van a abordar el reparto de esos fondos. Con lo cual, algo tendrá que decir también el Ministerio de Turismo en ese sentido. Y lo que le decíamos precisamente al sector de los hoteles es que en este reparto competencial y en este reparto de responsabilidades y de exigencia de responsabilidades nosotros, por supuesto, y así se lo hemos puesto de manifiesto, tenemos nuestra parte, nuestro tanto por ciento, pero que también en esa misma medida les pedíamos que el mismo ahínco, la misma fuerza, el mismo denuedo que mostraban a la hora de exigirnos responsabilidades, perdón, responsabilidades, le exigiesen también al Ministerio de Turismo. ¿Por qué? Porque desde esta comunidad autónoma, este consejero que habla, como la consejera de Empleo, como el consejero de Hacienda, ha solicitado en numerosas ocasiones un plan de choque para apoyar al sector del turismo. Porque esto, le guste o no le guste a quien sea, esto es una pandemia. Entonces, las comunidades autónomas no tenemos los recursos suficientes para apoyar a todos los sectores. Es imposible. Es imposible con los recursos de una comunidad autónoma salvar todos los sectores. Apoyaremos, ayudaremos, estrujaremos los presupuestos, sacaremos dinero de donde haya que sacarlo, como estamos haciendo. Pero es imposible con una situación de estas características a nivel global que un gobierno autonómico pueda salvar por sí solo a un sector, por ejemplo, como el de la hostelería, con treinta y tantas mil empresas en Castilla y León. Es imposible. Y, sin embargo, vemos otros países que los gobiernos centrales han apoyado muy fuertemente al sector. Hablo de Alemania, hablo de Italia, hablo hasta de Rumanía. Es decir, hay una política que también echamos en falta en el Gobierno de la Nación y en el Ministerio de Turismo a la hora de elaborar ese plan de choque para apoyar al sector que estamos demandando en muchas ocasiones. Y debe ser así. Debe ser así porque, como digo, las comunidades autónomas por sí solas no tenemos esa capacidad para apoyar, para salvaguardar. Lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Lo hacemos presupuestariamente, como digo, con un esfuerzo muy importante. Pero es imposible sin ese esfuerzo colectivo como país. Es que es lo que demandamos, un esfuerzo de país porque son sectores estratégicos. Y así lo hemos puesto de manifiesto. Queda muy bien hacerse la foto cuando vemos las cifras de ochenta y tantos millones de visitantes que nos visitan al año y entonces vamos a muchos sitios y estamos, pero a la hora de la verdad, cuando vemos que el sector tan importante por lo que representa en el PIB de España y lo que hemos siempre defendido como España, un país con unos servicios turísticos excelentes, de calidad, pues vemos que a la hora de la verdad, en muchísimas ocasiones, desde algunas instancias ministeriales, no se tiene ni la consideración tan estratégica ni, por supuesto, la consideración a la hora de aportar las ayudas que desde el sector se está demandando. Nosotros, como consejería, estamos trabajando precisamente nuevamente en hacer esa fuerza, esa solicitud de nuevo al ministerio y al gobierno de España para que haya realmente ese plan de choque que ayude a salvar el sector, porque no va a haber día después, no va a haber nada que reactivar si a día de hoy dejamos que las empresas caigan y en eso estamos, en salvaguardar las empresas y en prepararnos para el futuro. Y en relación con la segunda pregunta, con esas ayudas al sector de la cultura, hay que decir una cuestión. La Consejería de Cultura y Turismo desde el primer momento, desde el mes de abril, puso en marcha una serie de ayudas, una serie de ayudas, como digo siempre, complementarias, con el propio presupuesto de la Consejería de Cultura, cuando en otras comunidades ni siquiera se había puesto ese dinero y fueron en tres direcciones. Por una parte, ayudas a la liquidez, por otra parte, ayudas a la digitalización y, por otra parte, ayudas al asociacionismo y a la formación. Pueden decirse que es poco dinero, puede decirse que es mucho dinero, como digo, son complementarias a las que se habían puesto ya en marcha desde las Consejerías de Economía y Hacienda y desde la Consejería de Empleo, pero, algo también importante, en línea precisamente con lo que entonces, el 15 de abril, la UNESCO estaba elaborando un plan de choque, una guía para ayudar al sector de las industrias culturales y creativas. Si uno se fija en esa guía de ayudas al sector, que como digo, son del 15 de abril esas reuniones y uno se lee lo que sale en ese bocil en ese momento en el que se aprueban esas ayudas al sector de las industrias culturales y creativas desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, podrá percibir que no estábamos tan lejos en esta Consejería de Cultura y Turismo de la filosofía que desde la UNESCO se pretendía a la hora de animar a las instituciones públicas y privadas para ayudar al sector cómo debía de hacerlo y a través de qué líneas. Si uno compara esas líneas que en ese momento ni estaban siquiera puestas por la UNESCO a lo que entonces ya publicaba la Consejería de Cultura y Turismo, yo creo que va a haber bastantes puntos de coincidencia. Como digo, en muchísimas ocasiones en esta Consejería hemos atendido a sectores que incluso en el ámbito nacional no se les había atendido, no se les había escuchado, ha habido muchísimas asociaciones de diferentes ámbitos que han venido a la Consejería, nosotros les hemos escuchado, hemos atendido sus peticiones y trabajamos en la medida en que podemos, como digo, para echarles una mano. Uno de ellos es el de los feriantes, otro de ellos es el de los espectáculos públicos y aquí, a través sobre todo de la Consejería de Empleo, se han puesto en marcha ayudas que son las únicas que se han puesto en marcha en España para ayudar al sector, las únicas que se han puesto en marcha en España. Estamos trabajando y seguimos trabajando ante el recrudecimiento de esta situación y ante lo mal, porque somos muy conscientes de lo mal que lo están pasando todos los sectores, en darle siempre vueltas al presupuesto, ver en la medida en que hay diferentes acciones o programas que en un momento determinado no se puedan llevar a cabo, ver de qué manera podemos arbitrar o diseñar líneas de ayudas para estos sectores, pero evidentemente hay cantidades o montantes que también es imposible, es que desde una administración autonómica, como digo, pretender salvar a todos los sectores es muy complicado si no lleva también aparejado un plan estratégico nacional, un plan estratégico nacional para salvaguardar unos sectores como son el de las industrias culturales y creativas para nosotros y así no entendemos estratégicos a la hora de no solamente ese disfrute del ocio del que todo el mundo lo tiene, sino también como creadores y generadores de riqueza y de empleo. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de esta rueda de prensa con Enar Díaz del diario ABC. Enar, cuando quieras. Sí, hola, buenos días, consejera. Yo le quería preguntar si a fecha de hoy tienen ya contadas el número de solicitudes para las ayudas directas que se abrieron a la hostelería y por otra parte la hostelería ha demandado ya la convocatoria de una segunda línea de ayudas, a ver si quería preguntarles a consejeros si es posible, ya que en la presentación dijeron que podían ser ampliables esos 20 millones a otros 10 millones. Y por último, quería saber si en esa presentación habló de una tramitación urgente y ágil de esas ayudas, quería saber cuándo los hosteleros podrán contar con ellos, podrán contar con el dinero. Muchas gracias, Enar. Pues en primer lugar, esta mañana, a las 8 de la mañana, había ya 6.222 solicitudes, lo cual yo creo que es un claro reflejo de dos cosas. Por una parte, por supuesto, de la necesidad que tiene el sector de estas ayudas, porque vemos que en tan poquitos días ya hay 6.222 solicitudes, y por otro lado también de la idoneidad de esta línea y del acierto que ha supuesto el llevarla a cabo, siempre evidentemente ante las demandas del sector y en colaboración con ellos. Esa segunda línea de ayudas, nosotros lo que hemos dicho es que en el momento en que se ejecute el pago de estas ayudas, veamos cuál es el número total de solicitudes y el número de las que han sido atendidas, si es necesario poner más dinero sobre la mesa, lo pondremos, siempre como digo también en función de nuestra capacidad presupuestaria y económica, pero está previsto que ese dinero en el caso de que se agote también se pongan sobre la mesa. Y en relación con la agilidad, nosotros lo que hemos previsto precisamente para agilizar, porque sabemos que hay una cosa, es decir, ponemos en marcha una serie de ayudas, ya tenemos toda la documentación, pero hay una tramitación que en el caso de la Administración pública está sujeta a diferentes requisitos, a diferentes controles, a diferentes plazos y lo que hemos pretendido es acortarlo. Una cuestión importante es esa declaración responsable que hemos pedido a los solicitantes, acompañar de muy poquita documentación para que todo pueda hacerse de la manera más rápida posible y para que ese pago se efectúe lo más rápido posible, que sea una documentación fácil y rápida de tramitar, de comprobar y que esto se pueda pagar lo más pronto posible porque es no solamente el deseo del sector es que se habiliten una serie de ayudas, sino sobre todo que se paguen pronto. Así que, desde luego, nuestra voluntad y todo nuestro esfuerzo va en esa dirección. Terminamos ya la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.